El cáncer de próstata constituye hoy en día la segunda causa de mortalidad por cáncer en la población masculina en nuestro país. En el Consejo de Bogotá se expuso el caso de John Arias, que fue diagnosticado con esta enfermedad y tras no ser atendido oportunamente por la EPS Comeba, impuso una tutela, la cual no ha sido respondida para que le practiquen una cirugía que es necesaria lo antes posible. En Bogotá el cáncer de próstata deja 2.935 muertos anualmente, siendo la segunda causa de mortalidad en hombres mayores de 40 años. El Consejo de Bogotá hizo un llamado a las autoridades encargadas de vigilar y controlar a las EPS para que no pongan trabas frente al tratamiento de estos pacientes. Presenta tutela, no cumplen con la tutela, presentan desacato, no cumplen con el desacato. John Alberto Arias es usuario de la EPS Comeba, le diagnosticaron cáncer de próstata hace 4 años. Al no ser atendido correctamente presentó y ganó una tutela, sin embargo aún no le resuelve nada. El juzgado falló a mi favor y fue muy enfático en decirle a Comeba EPS que tenía que hacerme esa cirugía de inmediato. La Superintendencia de Salud ha recibido este año 32.200 peticiones, quejas y reclamos por atención inoportuna en las EPS. Si hay una acción de tutela incumplida o no existe, igual nosotros encargamos de iniciar la gestión correspondiente para darle la solución inmediata al caso del paciente. Según la Supersalud, el paciente tiene derecho no solo al examen de próstata en su EPS y en el caso de ser positivo, un tratamiento oportuno. Le preguntamos a algunos ciudadanos qué tan conscientes son de hacerse este examen. Me lo he hecho en sangre y eso no tiene ningún problema. Sé que es bien importante, pero no me lo he hecho. La EPS Comeba emitió un comunicado en el que informa que al paciente John Alberto Arias lo han atendido de conformidad con las prescripciones médicas. Esta EPS se encuentra actualmente bajo medida y vigilancia especial por parte de la Superintendencia de Salud.